de la defensa de la cuarta transformación. Muy buenos días, bienvenida presidenta. Muchas gracias, buenos días a todos, nos encontramos pues todavía con el buen sabor de boca, disfrutando pues que ya tenemos una coordinadora de los comités de la 4T. Pues ya habíamos platicado en un momento de este proceso cómo se iba a ir dando, llegó el momento ya de la designación, una mujer ya designada y un tema muy interesante porque aparentemente pues también hay una mujer en el otro bando y esto va a ser una contienda muy interesante, ya casi damos por hecho, pues es una mujer presidenta que va a tener México y una contienda donde van a participar pues dos mujeres. Sí, exactamente, ese es el punto que bueno que lo mencionas, más importante que le está sucediendo a México. Estamos haciendo historia todos los mexicanos porque de alguna manera Morena pues ha movido esta situación a las mujeres porque como tú de bien decías, por primera vez el país se va a contender entre dos mujeres y creo que esto es un hecho histórico también para la lucha de las mujeres aquí en Yucatán pues a través de Elvia Carrillo Puerto que si estuviera viva pues estaría saltando de felicidad porque se logró un deseo que ella, por el cual ella luchó muchos años, que las mujeres tuviéramos la misma oportunidad que ustedes los hombres de ocupar estos puestos de poder y bueno, hoy es una realidad, hoy dos mujeres van a contender y pues las mujeres y el país vamos a ganar porque pues no es por nada, pero las mujeres somos más organizadas y yo creo que nos va a ir mucho mejor. Y es un hecho que vamos a estar en los ojos, yo creo que a nivel internacional, no es un engaño que México pues ha sido visto también como un país machista y que esto suceda pues también va a estar a la vista pues de muchas otras naciones, ¿no? Sí, mira, yo en el 2006 tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos por intercambio de maestros, yo le llamo mi familia a las personas con las que conviví y justo ayer me escribían donde estaban sorprendidos de lo que está pasando en México y mira, ellos que son fuera de México estaban felices que nuestro país estuviera en otro nivel y que dos mujeres estuvieran contendiendo ya ya prácticamente. ¿Cómo se ha vivido desde Yucatán este proceso de selección a nivel nacional de Morena? Mira, como siempre los yucatecos por nuestro, lo tenemos en la sangre, no somos muy tranquilos y hemos vivido esta contienda con mucho respeto, yo quiero felicitar a través de CIPSE a todos los yucatecos y yucatecas que han participado incluso históricamente en el proyecto de nación que fueron cinco domingos que estuvimos convocando a los yucatecos a participar a las mesas y para que el sentir de todos estuviera inmerso en este proyecto que ahora se le va a entregar a la doctora Claudia para que si llega a quedar como presidenta, pues pueda realizar esas obras que todos los mexicanos queremos. Y sí, muy bien. Habíamos platicado también de la parte estatal y recuerdo habíamos platicado tal vez después de que sucediera esto, ¿qué saben hasta el momento de las elecciones del proceso que se va a llevar? Pues ahora sí que a nivel estatal en Morena. Sí, el domingo les comparto que nos que nos convocaron a todos los consejeros nacionales, yo soy una de ellas, el próximo domingo estaré viajando a la Ciudad de México, ahí vamos a cerrar esta primera etapa del proceso y es muy 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 probable que iniciemos la siguiente etapa que correspondería a la candidatura a la gubernatura, muy probablemente a los municipios, a los diputados, senadores y demás puestos, ¿no? Pero ya les iré compartiendo, si me invitan de nuevo, les traigo información muy fresquecita y real, ahorita sería hablar de ese proceso sería pues sacar conjeturas, nada real, todavía no tenemos noticias, les quiero compartir que si en algún lugar alguien ya se dijo que va a ser candidato, pues se está mintiendo porque todavía no tenemos candidato ni a la gubernatura, ni a los municipios, ni a los diputados, ni a nada. Ahorita es tiempo de Morena, es tiempo de promover el partido, de trabajar por Morena y ya en su momento pues estaremos caminando y ya teniendo un nombre y un apellido en cada lugar. ¿En lo que sucede eso no ha habido pláticas o se han sentado a la mesa o simplemente han levantado la mano? Sí, simplemente han levantado la mano a mi oficina, han ido a expresarme su deseo de ser candidatos de algo, yo enseguida los invito a que volvamos a nuestros orígenes, a que caminen casa por casa hablando con la gente y viendo cuáles son las necesidades reales de lo que quieren gobernar. Creo que nuestro presidente de la república nos ha dado el mejor ejemplo, por eso él ha hecho un buen gobierno, porque caminó y platicó con toda la gente del país, de los más de dos mil municipios que tiene nuestro país y pues de la misma manera es como Morena quiere llegar a la contienda del dos mil veinticuatro, con candidatos que conozcan lo que van a gobernar y que lleguen con un plan, una propuesta de trabajo y no hablar y pelearse de los demás partidos y de los más candidatos. Creo que lo mejor es hablar de lo que uno mismo puede ofrecer para mejorar el municipio, el estado o el país que va a gobernar. El trabajo con la gente también. De los que han levantado la mano y se le han acercado para la parte del municipio, ¿hay aspirantes interesados? Sí, claro, no, mira, eso estaba yo platicando con algunos compañeros que antes, bueno, yo cuando fui candidata en el dos mil quince, pues casi casi tenías que pagar, casi no, convencer para que fueran candidatos porque Morena era muy chiquitito y nadie quería y no había presupuesto ni nada, entonces tenías que convencer, suplicar, pedir. Ahorita pues está la fila que todo mundo, Morena es lo de hoy, es el partido de moda, el que está al frente, justo aquí en Yucatán pues había un bipartidismo entre PAN PRI y hoy es entre PAN y Morena, pero en el dos mil veinticuatro, Yucatán se merece este pintarse de guinda y por todo lo que estoy viviendo, justo ayer estuvimos en Acanqué, tomando la protesta de más de veinte comités este seccionales y por casilla, un evento muy bonito donde llamamos a la unidad porque esa va a ser la única manera de llegar, unidos y organizados. Ahora, en la parte de la selección del candidato aspirante o candidato aspirante a la gubernatura, luego mucho se mencionaba que era muy posible que fuera para una mujer, de eso tampoco han hablado. No, 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 quien haya dicho eso o diga que va a ser hombre o que va a ser mujer, está mintiendo porque no hay nada de nada, o sea, cuando ya haya la vocera voy a ser yo como presidenta del partido, pues esa es la primera que le llega a esa noticia y yo pues he sido muy transparente y me gusta informar a la gente y estaré informando por todos los medios, cuáles van a ser esos requisitos para poder aspirar y poder participar. Sería muy probable que fuera un método muy similar por encuestas. Sí, sí, la vocación de nuestro partido es la consulta, la encuesta es el método para seleccionar a los candidatos, ya que en Morena pues evitamos el dedazo, nos gusta más que la gente, el pueblo decida quién quiere que los represente, porque a los candidatos que han llegado a mi oficina le digo, no me vengas a convencer a mí o a alguien del comité, porque solo somos ocho, pero en tu municipio si convences a la gente, pues allá están los votos que tú necesitas para poder ganar. También se ha comentado que usted pudiera ser una candidata, ¿lo descarta? Mira, de ese tema no quiero hablar ahorita, no son los tiempos y no quiero distraer la atención de lo más importante que ha sucedido hace dos días, de lo nacional que ya tenemos a la coordinadora, a la doctora Claudia, que ha hecho historia siendo la primera mujer que va a tener esta oportunidad y más adelante, cuando yo regrese de México, cuando ya se haya abierto la segunda etapa, pues ya podemos hablar de todo lo que todos deseen saber acerca de la candidatura y del Estado y de todo lo que venga. Ahora, un tema también muy importante son las alianzas que se pueden hacer con otros partidos, ¿han tenido algún tipo de acercamiento o con algún político o alguien que pudiera ser parte de este proceso? Pienso que las alianzas son muy buenas, todos son importantes, no hay que, nadie es menos, en política todo suma y debemos más que partidos, tenemos que hacer la mejor alianza que podemos hacer es con los yucatecos, entonces tenemos que hacer alianza con el pueblo y pues todos van a ser incluidos para que podamos lograr el objetivo que tanto se quiere, que la verdadera transformación llegue a Yucatán. Bueno, pues si hay algo más que quisiera comentar con el público. Pues nada más a invitarlos a participar, armar su comité en su sección, en su casilla, ya empezamos a visitar los municipios y a tomar protesta de los comités, así como ayer estuvimos en Acanqué, hoy vamos a estar en Peto y pues informarles e invitarles que vamos a hacer nuestro primer informe como dirigencia, es nuestro primer año que vamos a cumplir y queremos informarle a los militantes y simpatizantes pues todo el trabajo que este comité ha realizado durante un año. Estén pendientes en nuestras redes Morena, sí, Yucatán, en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook, ahí vamos a estar en una cabecera de cada municipio informando todo lo que ha hecho Morena, Yucatán, en este primer año. Pues ya lo esperamos próximamente y platicaremos más a detalles de todo el proceso y de lo que surja ya en esta reunión nacional. Claro que sí, muchísimas gracias por darme este espacio para poder comunicar a todos los yucatecos. Gracias por la visita. Vámonos con Nancy, adelante. Adelante.